Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Axa hablos Listo Voy a estar jugando esto hasta que empiece la nueva temporada de para rankear No me interesa A Chile Volver a ver ese mapa en toda mi puta vida ¿Qué creo que va a ser el que van a quitar en la temporada 15? Pero no estoy seguro ¿Aquí tenía que ser? ¡Ay no me fijé! Vamos a mostrar El lugar 2 nos pone el mismo todo el tiempo Creo Ok Daré mi mayor esfuerzo Vale Ok Rápido He's got an ankle. Moving there. Enemy here. Play over there. Don't move. Finpointed our squad base killers. Not so fast. Time to find out. What time did they enter? Ay, se la quité, lo siento. Me saco. Pasa una vez en cada juego. Pasa una vez en cada juego. Ay, se me regreso. Shit. Ah. HAHAHAHA ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah o 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 me torcí todo el brazo o 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 ¿Dos Apex Packs? ¿De quién es esa frame? No me digas que es de alguien que jamás uso. De Revenant. Fine. A ver tú. No, no, no. No me digas que va a ser salirme y regresar. Come on, you sack of shit. Vamos. Vamos a esperar otro mapa. A ver, vamos a esperar otro mapa. Otra vez jugué bien. Las dos horas. Así, chidas. Vamos a esperar otro mapa. 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 No, no, no. Whoopsie daisies. Oh, boy. Esto que estoy haciendo me va a patear el trasero en un par de meses. O días. Conociendo mi suerte de horas. Oh, you bitch. Ok, está bien. Reiniciemos. Voy a subir esta gameplay aparte porque me fue exageradamente bien. Ah. ¿Verdad?